El Ministerio de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, explicó cómo funcionará esta medida de ingreso que empezará a regir el próximo 14 de diciembre. Serían dos grupos, el primero son colombianos extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos, y el segundo grupo son los extranjeros que no residen en Colombia, sino que visitan el país, ya sea por turismo o negocio. Cualquiera de los dos grupos, explicó el ministro, deberá vigilenciar obligatoriamente el formulario pre-registro web de migración Colombia con los datos de su viaje en la página web CheckMig antes de venir a Colombia. Además, deberán contar con su carnet de vacunación, donde se evidencia que fueron vacunados al menos 14 días antes de la fecha de entrada al país, y en caso de que los del primer grupo, colombianos extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos y sus familias no sean ya vacunados, pueden traer una prueba PCR realizada con 72 horas de anticipación y con resultado negativo. Cualquier persona que ingrese al país, y ahí hay dos grupos que se pueden clasificar. Primero, colombianos residentes y extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos y sus familias, ese es un grupo. Y el otro grupo son los extranjeros que no residen en Colombia, que vienen por motivos turismo o negocios. Los dos grupos tienen que, primero, llenar el CheckMig antes de venir a Colombia. Segundo, tienen que tener su carnet de vacunación vacunados por lo menos 14 días antes de la fecha de entrada al país. En caso de que los colombianos, los residentes en Colombia y los diplomáticos y sus familias, no tengan sino una, no se hayan vacunados, pueden traer una prueba de PCR con 72 horas de anticipación. La justificación para ser vacunados 14 días antes del vuelo es que en este periodo de tiempo se logra la protección deseada con la dosis de vacuna. Si se vacuna en menos de 14 días antes, deberá entonces presentar la prueba PCR con 72 horas de anticipación y resultado negativo.